Continuamos las jornadas con la siguiente mesa sobre el papel de los pacientes para alfabetizarse la salud. Tenemos con nosotros a Amelia Martín, profesora de la Escuela Andalucía de Salud Pública. Amelia, cuando quieras. Bueno, os quería decir que estoy aquí un poco sustituyendo a Joan Carles March y María Ángeles Prieto, que no han podido estar con nosotros, pero que os mandan un abrazo y un mensaje lleno de cariño, ya les conocéis. Y, bueno, soy Amelia Martín, soy profesora de la Escuela Andalucía de Salud Pública y formo parte del equipo de Escuela de Pacientes, por eso estoy aquí. Bueno, voy a moderar la mesa que tiene como título sobre el papel de los pacientes para alfabetizarse para la salud, siguiendo un poco lo que nos ha comentado la doctora Eulalia Hernández. Y tenemos la suerte de contar en esta mesa con dos compañeras en esto de los programas de paciente experto, paciente activo o escuelas de pacientes. Tenemos la suerte de contar con Paloma Mil, que es responsable del programa de paciente experto de Cataluña. Bienvenida, Paloma. Buenos días. Y con Marta Pisano, que es coordinadora del programa paciente activo de Asturias. Tenemos aproximadamente 15-20 minutos cada una para poder participar. Yo al final también aportaré algunos resultados de alguna investigación y de la tesis de la doctora María Ángeles Prieto, la directora de la Escuela de Pacientes, hablando de evaluación, como ha destacado la doctora Eulalia Hernández. Y, bueno, sin más, para no quitar más tiempo a estas ponencias seguro muy interesantes, paso la palabra a Paloma, si te parece. Empezamos con Paloma, que nos va a hablar sobre este tema, sobre el papel de los pacientes para alfabetizarse, perdón, la palabra para la salud. Y nos contará el programa de paciente experto de Cataluña. Adelante, Paloma. Perfecto. Pues buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros la invitación y mandarles también un saludo y un abrazo muy fuerte a María Ángeles y a Joan Carlas. Yo, un poquito la idea, ¿no? Como comentábamos, era poderos hacer una reflexión personal, ¿eh? Ya que estamos hablando de alfabetización y el rol, ¿no? De los pacientes, o a mí me gusta más decir de las personas con enfermedades crónicas, ¿no? En el tema de la alfabetización desde un programa, del programa Pacienes per Cataluña, como una intervención comunitaria y aprendizaje entre iguales. No deja de ser una herramienta para favorecer la autonomía, la corresponsabilidad y el autocuidado de las personas mediante, ¿no?, favoreciendo esta alfabetización. A mí siempre me gusta empezar con esta diapositiva, ¿no? Que realmente estamos en un nuevo entorno de la salud, donde estamos intentando pasar de un modelo a un modelo proactivo, integrado, deliberativo, donde la persona tiene que ser el foco de nuestra atención y no tanto la enfermedad o los problemas de salud, sino la persona y su entorno. Y tal como decía al inicio Blanca Fernández Capel, ¿no?, en este contexto actual de pandemia, de COVID, la alfabetización para la salud es más necesaria que nunca y se ha puesto de relevancia y se ha puesto también en contexto, ¿no?, que nuestro sistema de salud tiene que cambiar, se tiene que modificar y tiene que avanzar hasta aquí. También yo creo que estarán de acuerdo conmigo que también tenemos un nuevo modelo de paciente, tenemos personas que están más informadas, que son más autónomas, que están más comprometidas, que quieren participar en ese proceso de salud y por lo cual nosotros, tanto seamos sistema de salud, escuelas de pacientes, profesionales de la salud, lo que tenemos que hacer es acompañar en la información sanitaria, que damos a las personas con problemas de salud, a las personas sanas, a favorecer que tomen decisiones, acompañarlos en esa toma de decisiones, mejorar la seguridad del paciente y fomentar el autocuidado, básicamente. Y para ello, tanto profesionales como pacientes tenemos que compartir conocimientos, trabajar en red, prácticas colaborativas. ¿Por qué? Porque es cierto, yo soy enfermera, por ejemplo, y los clínicos o los profesionales somos expertos en, las enfermeras en tener cuidado de, los otros profesionales en el diagnóstico, en las causas de la enfermedad, en el pronóstico, en las opciones de tratamiento, pero los pacientes o las personas con problemas de salud viven 24 horas, 365 días con ese problema de salud, con lo cual tienen una experiencia de la enfermedad, que a medida que van avanzando esa enfermedad o a medida o por años de evolución tienen mayor experiencia, existen unas circunstancias sociales que ayudan o facilitan el manejo de esa enfermedad, unas actitudes frente al riesgo, unos valores y unas preferencias, que hay que tener en cuenta que esos valores y esas preferencias también van variando a medida que la enfermedad va evolucionando o a medida que cumplimos años con esa enfermedad. Sí que es cierto que deciros que en la Carta de Ottawa, de promoción para la salud, donde la alfabetización encontró su marco de referencia, en la medida en que las personas que incrementan el control sobre su salud, sobre su propia salud, su salud mejora y de ahí que la alfabetización para la salud sea un determinante, determinante de la salud y yo creo que eso lo debemos tener como muy claro y nos tiene que ayudar en mejorar todas aquellas iniciativas y en promover actuaciones o intervenciones dirigidas a mejorar esa alfabetización para la salud. Y ya en la declaración de Shanghái, unos años más tarde, ya se puso también de relevancia, que uno de los tres pilares fundamentales eran los conocimientos sobre la salud y de ahí el poder promover y seguir promoviendo esa alfabetización. Yo no voy a entrar en la definición porque ya Eulalia Hernández, que la conozco personalmente, ya la ha contextualizado, pero sí que me gustaría centrarme un poco en aquellos atributos y en aquellas dimensiones relacionadas con la alfabetización para la salud en ese modelo del European Health Literacy Survey. ¿Por qué? Porque sí que hay factores condicionantes situacionales que son modificables y desde los cuales programas de aprendizaje entre iguales como el programa del Pacien Expert Cataluña, programas de paciente experto, programas de paciente activo, escuelas de pacientes, pueden hacer incidencia y pueden ayudar como una herramienta más. ¿En qué factores? En factores de la experiencia de la enfermedad. Toda persona con un problema de salud tiene su propia experiencia, pero se puede modificar esa experiencia con herramientas de alfabetización para la salud. experiencia en el uso del sistema, aquellos conocimientos o habilidades adquiridas en relación con el problema de salud, la integración versus la exclusión social y la motivación. Cuando una persona, antes hablábamos y comentábamos si tenemos derecho a alfabetizarnos todos, pues también dependerá un poco de la motivación de las personas y del acompañamiento que hagamos a esas personas y a su entorno. Y aparte de eso, todos estos factores condicionantes situacionales y que se pueden modificar desde programas de aprendizaje entre iguales, está en que podemos ayudar a acceder a esa información, a entenderla mejor, a interpretarla y poder tomar decisiones informadas en las tres áreas, en la atención y en el cuidado, en la prevención de las enfermedades y en la promoción de la salud. Y cuando al principio hacía mención de que tenemos que tener un modelo en salud centrado en la persona, es porque realmente cuando nos centramos en la persona hay diferentes estrategias que favorecen esa atención centrada en la persona y una de ellas es precisamente el empoderamiento y intervenciones que favorecen este empoderamiento es educación para la salud, toma de decisiones compartida, aprendizaje entre iguales, autocuidado, autogestión, alfabetización para la salud. Por eso me centro en este sentido. En su conferencia Olalia comentaba el empoderamiento, la relación entre el empoderamiento y la alfabetización para la salud. Yo sí que me gustaría aquí centrarme en que hay dimensiones del empoderamiento que sí que se pueden hacer énfasis en programas de aprendizaje entre iguales, por ejemplo, y con otras herramientas directos del sistema de salud o de los profesionales como son, el proceso de cómo intervienen en este concepto de empoderamiento, el proceso de comunicación y educación tan importante, que sea bidireccional, el control de la salud, la autoconfianza y la autoeficacia, que la autoeficacia tiene mucho que ver con el control de la salud, el manejo y esa alfabetización. Autogestión de la enfermedad, aceptación y afrontamiento eficaz y conocimientos y habilidades, sobre todo para convertirse en socios activos. Tenemos que contar con la persona, que la persona se quiera activar, quiera tomar decisiones, quiera alfabetizarse también. Nosotros ya lo acompañaremos, pero tenemos que contar con eso. Y dentro de esas dimensiones del empoderamiento está la participación en la toma de decisiones, la toma de control, la adquisición de conocimientos, las habilidades de afrontamiento, las actitudes positivas que conllevan a autogestionar y a fomentar ese autocuidado, el darle significado a la experiencia de la enfermedad, la motivación, la confianza, el autocuidado, el compartir y capacitar a otros. Y en este sentido, sí que programas de estas características, como el programa Passing Expert Cataluña, puede favorecer a este empoderamiento y puede favorecer aquellas dimensiones, aquellas áreas modificables relacionadas con la alfabetización para la salud. El programa Passing Expert Cataluña, algunos lo conoceréis, otros no, es un programa que lleva en evolución, se inició en el año 2006 de la mano de John González y que realmente empezó como un programa para intentar hacer participar a las personas, es un proceso de salud y ha ido evolucionando a largo de los años hasta hoy en día. La importancia de la diapositiva que les pongo es que en el año 2011 pasó a ser un programa del Departamento de Salud y eso lo que nos ha permitido es que todos los proveedores de salud, todos los profesionales, lo podamos implementar de la misma manera, con la misma metodología y con el mismo marco evaluativo. Antes Eulalia Hernández, la doctora Eulalia Hernández lo comentaba, tenemos que empezar a evaluar y para evaluar hay que fijarse unos objetivos. Como concepto decirles que no se trata de otra cosa que un programa comunitario de aprendizaje entre iguales para formar grupos de 10 o 12 personas con el mismo problema de salud o circunstancia, que sí que es cierto que a diferencia de otros grupos el que conduce, el conductor, es lo que llamamos paciente experto, que es una persona con el problema de salud, que tiene unas habilidades, unas capacidades, unos conocimientos para poder conducir estos grupos, pero que en ningún momento se trata que sea el sustituto del profesional, sino una persona con la que se pueda identificar el resto del grupo, que se basa en este entorno colaborativo, comunidad profesional, paciente cuidador, que fomenta básicamente la calidad de vida y el autocuidado y que el rol del profesional sanitario sí que es cierto que durante las sesiones es de observador, pero realmente va mucho más allá en el durante, en el previo, formando al paciente experto, velando porque los grupos funcionen y sí que es cierto que tiene una metodología propia y una base de datos única. Los objetivos son claros, los objetivos es implicar a la persona, mejorar los conocimientos, los hábitos y estilos de vida, la calidad de vida, fomentar el autocuidado y si tú fomentas todo esto y mejoras los conocimientos, en contrapartida también harás una mejor utilización de los servicios sanitarios. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante este aprendizaje entre iguales, mediante un intercambio de experiencias y conocimientos entre el paciente experto y el resto de participantes. Son nueve sesiones, nueve sesiones estructuradas, hay toda una guía, un material educativo de una hora y media cada sesión durante dos meses y medio aproximadamente, es una sesión a la semana, diez o doce personas en cada grupo, un solo paciente experto y dos profesionales observadores que intentamos que sean de diferentes perfiles profesionales. Aquí siempre decimos que aprendemos todos, aprenden ellos y aprendemos nosotros. Y por lo que decimos del marco evaluativo que decía anteriormente Eulalia Hernández, que es tan importante evaluar, que evaluamos nosotros, evaluamos el grado de conocimientos, los hábitos y estilos de vida, el autocuidado, la calidad de vida y lo hacemos al inicio de las sesiones y al finalizar, que hay esa intervención de nueve semanas y luego hacemos una reunión a los seis meses y otra a los doce meses, ese seguimiento que no hay ningún tipo de intervención para ver si todas aquellas herramientas les han facilitado y les han servido para manejar mejor la enfermedad. Y luego hacemos todo lo que es comprobación de la frecuentación de utilización de servicios sanitarios, comparándolo un año antes con un año después. Y luego hay un marco más específico en relación, en función del problema de salud que hayamos tratado. Pero para ir un poquito para que sepan, durante todos estos años del 2006 hasta ahora hemos implementado el programa en estos 11 problemas de salud. Ahora actualmente en contexto COVID vamos a desarrollar el programa Pasión Expert Cataluña en Esclerosis Múltiple de forma virtual. Nos vamos a lanzar con dos grupos de formas recurrentes y dos de formas progresivas y dos de remitentes recurrentes. Estamos haciendo todo el proceso de formación del Pasión Expert mediante online con dos profesionales que nos reunimos de manera semanal. Y luego tenemos toda la línea al cuidador experto que va dirigido precisamente a cuidadores de personas con enfermedades crónicas, personas con daño cerebral, niños con procesos crónicos. Hasta ahora, desde el 2006 hasta el 2019, para que vean un poco ustedes, han participado, bueno, ahora ya en el 2020 casi 9.000 personas, de las cuales solo 482 son pacientes expertos, con lo cual un mismo paciente experto ha conducido más de un grupo y se convierte en un agente de salud. Han participado profesionales de 296 equipos de atención primaria y se han hecho 841 grupos. y en relación al programa cuidador expert que empezamos más tarde, se han implementado 50 grupos con 536 cuidadores. Y aquí sí participan a parte de equipos de atención primaria, fundaciones sociosanitarias, hospitales y demás. Y para que vean un poquito, cuando hablábamos de los cinco minutitos que me quedan, del perfil de participantes un poco, para que vean la evaluación, destacar el grado de participación. Piensen que son 10 personas, 10 o 12 personas durante nueve semanas y este es el grado de participación y el grado de satisfacción, que es muy alta, con lo cual significa que las personas están motivadas y están implicadas para poder participar. Y nos gusta resaltar también lo de la edad, porque a menudo nos preguntan o nos comentan los profesionales que, claro, estos programas van dirigidos a personas de mayor edad y personas que tienen mucho tiempo libre. Pues bueno, la media de edad, como verán, es entre 50 y 75 años, más de la mitad del grupo, del porcentaje de grupos. Evidentemente, diferentes formatos, presencial o virtual, nos hacen llegar a mayores personas o personas con dificultad. Esto vendría a ser los conocimientos adquiridos, es decir, que realmente mejoran los grupos de paciente experto, Cataluña, los conocimientos adquiridos. Empezamos con unos conocimientos iniciales, 70 con 1 en insuficiencia cardíaca, 63 con 1 en personas que están con tratamiento con sintrón, 67 con 9 en personas con problemas respiratorios y 75 con 72 en diabetes. Y fíjense que normalmente hemos hecho mucha educación sanitaria. Y bueno, están bien, pero siempre mejoran al final de la intervención, a los 6 meses y a los 12 meses, con lo cual tenemos margen de mejora en este sentido. Aquí a nosotros en Cataluña, por ejemplo, nos sorprende mucho el índice bajo de conocimientos adquiridos en personas con tratamiento anticoagulante, porque, por ejemplo, las enfermeras en los equipos de atención primaria hacemos controles mensuales prácticamente a muchísimas personas con tratamiento anticoagulante. Y por lo tanto, tendríamos aquí un margen de mejora en este sentido para poder hacer educación para la salud y poder mejorar en este sentido. También mejora el grado de autocuidado, a mejor puntuación, mayor grado de autocuidado en grupos de insuficiencia cardíaca y mejor calidad de vida. Cuanto menos puntos, mejor calidad de vida. Si hablamos de promedio de visitas paciente por descompensación con unos motivos de inclusión y de exclusión, motivos de inclusión serían ahogo, infección respiratoria, aumento de tos, también vemos que disminuyen las visitas al médico o a la enfermera entre un año antes y un año después, las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios. Si hablamos de personas con tratamiento anticoagulante, también el grado de autocuidado mejora y la calidad de vida también, ¿de acuerdo? La autoeficacia es a más puntos mejor y el resto de dimensiones a menos puntos mejor, pero mejora tanto la satisfacción, la autoeficacia, el estrés, las limitaciones diarias y las alteraciones sociales. Por lo que respecta a los grupos de tratamiento anticoagulante, mejora el grado, el promedio de INR, sí que es cierto que no mejora más de un 20%, pero se traduce en entre una y cuatro visitas en función del grupo por un mejor control de las personas con tratamiento anticoagulante. Si hablamos de grupos de diabetes mellitus, mejora el autocuidado especialmente en las áreas de alimentación y la revisión de los pies. Y será porque no hemos dado educación sanitaria sobre alimentación. A lo mejor la clave estará en cómo la damos y que nos acoplemos un poco también a los intereses y a las necesidades de las personas. Por otro lado, si hablamos de promedio de visitas de pacientes relacionados con las descompensaciones de la diabetes mellitus, una subida de azúcar, una bajada de azúcar o las heridas en los pies, también mejoran y disminuyen las visitas, tanto en atención primaria como a urgencias, como los ingresos hospitalarios. Y esto sí nos gusta ponerlo porque realmente cuando hablamos de diabetes mellitus y hablamos de mejorar conocimientos, controlar mejor la... Siempre nos fijamos en la hemoglobina glicada, por debajo de 7 es el objetivo de control y vemos que antes de los 6 meses un objetivo de 7,50 disminuye y va disminuyendo, pero partimos de un control aceptable, pero hicimos un ensayo clínico que nos decía con 500 personas, 250 en grupo control y 250 en grupo intervención, que nos decía que las personas con un peor control metabólico eran las que debíamos incluir en el programa. Lo hicimos así y realmente los datos clínicos a nivel de control de la enfermedad mejoraban mucho más. Estos son grupos de deshabituación tabáquica, que sí que son grupos diferentes, donde el grado de participación disminuye y hay menos abandono, pero en relación a la abstinencia finaliza el grupo un 52,5% y a los 12 meses se mantiene abstinencia un 41%, por lo que decíamos de la evaluación. Y ya para acabar, que me quedan nada, muy poquitos minutos, decirles que programas de estas características de aprendizaje entre iguales, siempre decimos la teoría de las 5C, lo que promueven es la mejora de los conocimientos, la conciencia del problema de salud, la capacitación y la confianza para tomar decisiones y la corresponsabilidad. Y que todo ello, hacer activar, empoderar, hacer participar a las personas en la toma de decisiones, nos ayuda también a hacer cosas en red, a hacer programas en red, a trabajar de manera colaborativa. Y estas personas participan con nosotros en formación de estudiantes, en procesos participativos relacionados con la salud, en revisiones y codiseño de guías, en evaluación de estudios de investigación, en participación como ponentes y en participaciones en comisiones de armonización terapéutica. Con lo cual, programas de estas características, nosotros formamos parte de una red de escuelas, la red de escuelas de salud, donde están todas las escuelas representadas y somos una herramienta más para favorecer la alfabetización en salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paloma. Al final, hay alguna pregunta, pero que las dejo para el final y damos paso a Marta Pisano, que es la coordinadora del programa del paciente activo en Asturias. Bienvenida, Marta. Adelante. Muchas gracias, Amelia. También quiero nombrar a Joan Carles y a nuestra compañera Ángeles, que hoy no pueden acompañarnos. Gracias por invitarme a participar. Gracias a mis ponentes anteriores, porque han dicho muchas cosas en las que yo me puedo apoyar. Y voy a empezar con mi presentación, que es un poco peculiar. Mi presentación, mi encargo ha sido... Marta, por favor, habla de Ficronic y habla de los resultados que has encontrado en Ficronic. Entonces, si bien vengo del programa Paciente Activo Asturias, voy a hablar un poco más del proyecto de Ficronic. Voy a compartir mi presentación, lo primero. Un segundín, que aquí. Que la tengo aquí. Compartir. Perfecto. ¿Se ve en pantalla? Perfecto, Paloma. Se ve, se ve perfecto. Se ve. Bueno, pues yo voy a hablar un poco del proyecto de Ficronic. El proyecto de Ficronic es un proyecto que se ha coordinado desde Asturias, en el que iniciamos un largo viaje allí por el año 2017. Increíble cómo pasa el tiempo. Y quería estructurar la presentación compartiendo nuestro viaje con todos ustedes, contándoles un poco qué es el proyecto de Ficronic, cuáles son sus objetivos principales, cuáles son los principales resultados que hemos obtenido de este proyecto y cómo no quería terminar con algún testimonio y con la voz de las personas que han participado. Pretendo que mi exposición no sea excesivamente extensa para que pueda dar lugar a preguntas al final. Bueno, Ficronic es un proyecto que lógicamente está basado en la capacitación, empoderamiento de personas con enfermedad crónica y de sus cuidadores y tiene una gran peculiaridad, que es que hemos buscado los determinantes sociales que influyen en la salud de las personas y que influyen en esa capacitación y empoderamiento y nos hemos ido a buscar a personas que compartieran una doble vulnerabilidad, la vulnerabilidad clínica y la vulnerabilidad social. Este proyecto compitió con más de 300 proyectos en una convocatoria del tercer programa de salud de la Unión Europea y fue el primer puntuado y nos lo concedieron y yo creo que eso nos da para una reflexión, bueno, para dos reflexiones. Primero, que Europa siga apostando por programas de autocuidado, por programas de capacitación y por programas de empoderamiento, con lo cual nos está diciendo seguir por este camino, que este camino creemos que es bueno para la ciudadanía. Y por otro lado, al darnos este proyecto, pensamos que también Europa dice que tenemos que buscar también a aquellos que normalmente no vienen al sistema sanitario, a los más vulnerables. Esto ha sido como un doble reconocimiento, una doble apuesta de Europa por este proyecto. Breve descripción, porque vulnerabilidad, este concepto es muy amplio, se habla de vulnerabilidad en muchísimos sitios y como me imagino que podrán entender todos los que me están escuchando, que saben algo de capacitación, de alfabetización, bueno, tuvimos que definir nuestro criterio de vulnerabilidad porque si la vulnerabilidad era excesivamente extrema, es posible que las personas no estuvieran en condiciones de poder aprovecharse de estos programas de capacitación. Con lo cual, al final, escogimos una definición de la Cruz Roja que define la vulnerabilidad entre ese lugar medio, entre la inclusión social y la exclusión social, con dos elementos, el elemento individual, pero también el elemento social. Y con ese marco de vulnerabilidad empezamos a trabajar. Por un lado, con ese marco más poblacional, donde establecimos mapas de vulnerabilidad socioeconómica, donde buscamos a personas con bajo nivel económico, a minorías étnicas, a inmigrantes y a prisioneros. Y por otro lado, ese concepto más social de vulnerabilidad, que tiene que ver con el aislamiento, que tiene que ver con la falta de red de apoyo social, con las personas mayores que viven en soledad, y que nosotros aquí en Asturias, en el mundo rural, bueno, pues somos una de las comunidades autónomas más envejecidas y este perfil también abunda. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos? Bueno, os quiero decir los cinco objetivos principales, porque Eficronik no es tan solo un programa donde estudiamos resultados en salud y resultados de autoeficacia, sino que es un proyecto muy ambicioso donde establecimos cinco objetivos. Por un lado, queríamos establecer una herramienta de pronóstico, una herramienta de estratificación, que rompiera un poco las barreras de herramientas pronósticas exclusivamente clínicas y aunara también los determinantes sociales de la salud a la misma herramienta. Por otro lado, diseñar estrategias específicas para ir a buscar a aquellas personas vulnerables que normalmente no vienen de forma proactiva en nuestros programas de capacitación. Un tercer objetivo fue implementar la metodología de... Bueno, nosotros utilizamos la metodología genérica, transversal de promoción y prevención que tuvo origen en la Universidad de Stanford, el CSMP, en cinco países de Europa. También, lógicamente, quisimos hacer un marco evaluativo del impacto de un doble impacto, del impacto en la salud de las personas y de la costo-efectividad o costo-eficiencia de la intervención. Y, lógicamente, el quinto objetivo es trabajar en unas guías, en unas recomendaciones prácticas y en unas recomendaciones también para gestores y políticos que tuvieran que ver con la puesta en marcha de este tipo de proyectos. Bueno, pues, ¿cómo lo hicimos? Yo he puesto aquí, iniciamos un camino ambicioso, muy ambicioso, con objetivos claros y experiencia en la maleta, ¿no? Yo creo que el equipo de Paciente Activo Asturias coordinar a este proyecto ha sido clave, ha sido clave porque conocemos el efecto que tienen estos programas en las personas y creímos hasta el final en ellos por muchas dificultades que tuvimos en el camino, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes pensar? Bueno, pues, varias fases se han ido sucediendo, desde el reclutamiento de población vulnerable, la formación de los monitores del programa, la traducción e implementación, desarrollo del material, la evaluación, etcétera, etcétera. Y ha sido un largo camino y un muchísimo trabajo a lo largo de estos tres y medios, con lo cual esto de tener los objetivos claros y algo de experiencia, pensamos que ha sido básico para alcanzar el éxito final. Bueno, yo represento, en Eficrónica han trabajado más de 100 personas, muy intensamente, pero bueno, quiero que pongáis caras a las personas más relevantes. Entonces, me acompañan Delia Peñacova y Raquel, que son mi mano derecha y izquierda en la Consejería de Salud de Asturias, en la FICIP, que hicieron un poco la gestión del proyecto en Asturias también, pues, Giner Rey y Raquel Ochoa. Y luego tuvimos los partners de Rotterdam, aquí está Heine de Rotterdam, aquí está Graham de Kismet, de Londres, aquí está Ismarie, de Montpellier, Francia. Tenemos al profesor piloto de Italia, de Génova y Choni de la Universidad de Polibienestar Valencia a control del control de calidad del proyecto. Y tuvimos un advisory board, es decir, personas expertas que nos asesoraron en temas concretos, en el de policy guidelines y recomendaciones, Arturo Alvarez Rosete, en reclutamiento de población vulnerable, Pilar Serrano, de la Universidad Autónoma y, como no, Kate Dorick, la creadora del programa desde Stanford, ¿no? Bueno, pues, con este equipo y con otros que no se han mostrado la foto, pero que han estado, hicimos nuestra primera parada, nuestro primer objetivo, conseguir desarrollar esa herramienta de estratificación, clasificación, donde se tuvieran en cuenta criterios clínicos y criterios socioeconómicos. Bien, y lo conseguimos, partimos del MPI, de un índice pronóstico multidimensional y le añadimos variables sociales para construir, al final, un cuestionario autoadministrado que nos puede dar ese pronóstico. Hemos, bueno, hay varias publicaciones, tampoco las he mostrado todas en esta presentación, pero hay varias publicaciones de los protocolos y del diseño de lo que hemos ido haciendo a lo largo de este año. Bueno, el segundo, la segunda parada del viaje, el segundo gran objetivo ha sido reclutar, reclutar a nada más y a nada menos que a 2.000 personas vulnerables de forma coordinada entre los cinco pilotos del proyecto, ¿no? Os tengo que decir que esto no hubiera sido posible sin muchísimas alianzas. Lo que se llaman en estos proyectos europeos los stakeholders, pues, pues, más de 100 stakeholders, colaboradores de todo tipo, una enorme estrategia de comunicación y diseminación, colaboraciones institucionales de salud, de servicios sociales y, cómo no, la formación de nuestros líderes, de nuestros monitores que también formaron parte de asociaciones y de instituciones que hicieron posible el reclutamiento de estas personas más vulnerables. ¿A quién captamos? Seneficroni. Pues, llevamos, nuestro objetivo era ambicioso, eran 2.000, pues, llegamos a reclutar 2.951 personas con vulnerabilidad, ¿no? Que, básicamente, y un poco guiándome aquí en Asturias, fueron de la etnia gitana, personas que estaban en prisión, inmigrantes y personas mayores con falta de red de apoyo que vivían un poco en soledad y cuidadoras también. Bueno, la tercera parada, la tercera parada fue poner en marcha estos talleres, ¿no? Todo un reto, todo un reto, pues, ir a la penitenciaría, trabajar con colectivos que habitualmente no trabajamos, utilizamos, como ya mencioné, la metodología transversal, general, de promoción de hábitos saludables y aumento de la capacitación de la Universidad de Stanford, ahora llamada SMRC, extendida por todo el mundo, con la que nosotros ya veníamos trabajando unos años previos al proyecto. Y, bueno, pues, formamos, al final, terminaron, completaron la intervención, es decir, que acudieron a más de cuatro talleres, 2.317 personas vulnerables, recogimos un cuestionario, la fecha final de la recogida de los cuestionarios para análisis el 31 de julio ya en el periodo post-COVID y, bueno, pues, conseguimos 1.825 cuestionarios de base y 1.189 de seguimiento. Como ven, es una cifra bastante inferior a las personas que lograron completar la formación por, precisamente, por la dificultad de las personas vulnerables de rellenar un cuestionario autocumplimentado como era el que teníamos en Eficrónica. Tengo que decir que en esa ausencia de recogida de información de determinados colectivos, como, por ejemplo, el colectivo Gitano, que no cumplimiento cuestionarios, hicimos, anexos varios estudios cualitativos que no, bueno, que no lo he traído porque no tenía tiempo en esta presentación, pero con resultados también, pues, muy interesantes. Bueno, características generales de los participantes, bueno, tuvimos bastantes más mujeres que hombres, un 67,5% con una edad media de 60,9%. Bueno, cuatro pinceladas, las personas más jóvenes fueron de Holanda y de Francia, hubo más mujeres en Italia, de la muestra de UK, de Londres, fueron las personas que más tenían soledad, nuestra muestra de Asturias fueron las personas menos formadas y las personas que estaban con mayor desempleo estaban en Holanda y en Italia. bueno, y ahora, pues, cuatro resultados, ¿no? Tampoco quiero atiborrar a resultados, medimos muchos, muchos resultados. Bueno, yo tengo que decir que la mejora de la calidad de vida fue uno de los parámetros estadísticamente significativos en el control, ay, perdón, en el control a los seis meses y, bueno, ya saben ustedes lo difícil que es variar precisamente este parámetro, pero aparte de eso conseguimos mejora de la calidad de vida, mejora del ejercicio físico, disminución del sedentarismo, cuestiones como una bajada significativa en el consumo de alcohol y en el control de los síntomas depresivos. Tengo que decir que casi la mitad de los cuestionarios se evaluaron en el periodo post-COVID y estos resultados hicimos un corte como que había pasado en el pre-COVID y en el post-COVID y no se encontraron diferencias significativas. Esto es muy relevante porque incluso en el periodo COVID esta intervención sirvió un poco como paraguas o como amortiguador porque se siguieron manteniendo los efectos positivos que se habían obtenido en los participantes que se encuestaron en el pre-COVID. Otro aspecto muy interesante que también se habló de la relación con los profesionales sanitarios de la necesidad de entender la información cuando uno sale a la consulta obtuvimos resultados también significativos en la información que se entiende cuando uno sale a la consulta de la mejora de la comunicación con los sanitarios de la disminución de experiencias de errores con lo cual mejoró la comunicación. Y otro elemento que queremos compartir con ustedes porque no fue el único objetivo pero es un objetivo importante que fue analizar los costes en salud y los costes sociales que ha tenido la intervención. Los costes en salud se midieron mediante indicadores de consultas con sanitarios de visitas a los hospitales y noches de hospitalización. Y los costes sociales se midieron con el absentismo laboral. Bien, pues al final nuestro coste de efectividad así muy, muy, muy resumido en el que sumamos los costes sociales y los costes de productividad dieron un resultado medio total de un ahorro de 780 euros por participante y si haciendo el VIA el Budget Impact Analysis bueno, pues que lo que hace el VIA son unas aproximaciones que lo que hace es que multiplica el ahorro medio por participante por el número de personas que pueden estar en este caso en condiciones de cronicidad y vulnerabilidad en España y bueno, pueden ver un dato pues muy grande estamos hablando de un ahorro de millones es decir, yo creo que aquí lo importante es empezar a hablar de que sí de que estas intervenciones son costo efectivas y que merece la pena apostar por ellas porque no solo generan beneficios a nivel individual sino que no generan costes a nivel global. bueno y ahora me voy a me voy a silenciar un poco porque quiero que escuchen a los verdaderos protagonistas de Ficronica ¿me pueden confirmar si se oye? perdón, ¿me puede alguien confirmar si se oye el vídeo? se oye se oye perfectamente Marta perfecto, gracias el objetivo principal de Ficronica es llegar a población vulnerable es llegar a la población que normalmente no viene al sistema sanitario es lo que llaman de difícil acceso de difícil alcance tenemos que ser proactivos por ir a buscarles y que realmente salgamos de esa zona de confort de que las personas vienen al mundo sanitario a buscar atención y esto es todo lo contrario ¿no? en realidad lo que hay de base en Ficronica es el cambio de paradigma de que todos empecemos a diferenciar lo que es la salud de la enfermedad y que salud muchas veces es tener no solo ausencia de enfermedad sino bienestar estamos muy orgullosos de que Asturias lidere un proyecto un proyecto con la participación de distintos países europeos y que gracias al cual esperamos conseguir un cambio en el paradigma de la atención sanitaria yo del colectivo gitano valoro especialmente la buena respuesta y satisfacción manifestada por los participantes nos ha venido muy bien a unas emocionalmente y a otras en tema de salud a otras de alimentación yo había trabajado con mujeres y a mí me ha parecido que tenían no sé una red muy fuerte y bueno pues también hubo esa fase de lo que es el tema emocional y les ayudaba lo que es a plantear los problemas mirar la parte positiva la parte negativa y pesar lo que era una cosa y otra y saber que ese sentimiento de culpa no era justificado sirve para pues sirve para todos que a unos a lo mejor en unas personas tienen que hacer incidencia más en una cosa que en otra por supuesto pero esto sirve para todo el mundo de reclusos yo destacaría creo que ha sido uno de los colectivos que más ha aprovechado la intervención donde hemos visto resultados personales y cambios grandes y yo como reto pues implementar este tipo de recursos en todas las penitenciarias hicimos un programa de paciente activo que aquí lo llamamos PACAS nos informaban para relacionarnos mejor con los compañeros para mejorar también las maneras de actuar por ejemplo te enseñan desde cuando vas al médico a ir con las ideas claras pues si tú aplicas eso a cuando vas a buscar un trabajo a cuando tú vas a tener una conversación con tu familia con tu pareja con las amistades ellos están confinados en un centro en el que no tienen libertad no deciden la comida que van a elegir no pueden ir a comprar a un supermercado en la primera sesión te plantean de que muchas veces van en no sé qué me vais a enseñar aquí que voy a poder aprender bueno lo primero que tenemos que hacer es escoger algo que realmente nosotros queramos hacer yo misma venga tratas un poco un propósito que al principio pues te lo tomas un poco digamos como en broma un propósito desde comer fruta o desde ponerte a hacer deporte que nunca has hecho yo llegué aquí a la UTE sin saber ni dividir yo llegué muy mal y ahora estoy estudiando la UNED el acceso a la universidad la verdad que bien tú al marcarte un reto te estás comprometiendo a nivel grupal a nivel personal y con la voluntaria es una manera de sentirse bien uno mismo y no defraudar al grupo tú puedes entender que se conocen de estar ahí en la unidad o en el módulo pero no llegan a tener ese contacto como lo que es en las sesiones que tienes en el taller tuvimos un potencial oculto ahí que tenemos que lo usábamos para lo que no debíamos usar y con algo de ayuda y orientación pues la verdad que se puede usar para cosas muy positivas del colectivo inmigrante destacaría la situación de vulnerabilidad que manifiestan cuando vienen a un país y se han desarraigado de su gente de su entorno de su actividad laboral y tienen que venir a un sitio donde estar un poco perdidos y donde volver a retomar la confianza en sí mismo si la autocapacidad hacer acciones es crucial en los momentos de inmigración viene como todo la padrilla inmigrante con aquella ilusión de mejorar las perspectivas de vida es un momento muy difícil estás recién llegado al país no conoces a nadie no tienes trabajo o estás en un proceso de búsqueda de trabajo con lo cual tampoco tienes seguro el lugar donde estás viviendo gestionar todo eso conlleva pues muchas depresiones mucho estrés y eso al final también brota en diferentes enfermedades hay que aprender a gestionar adaptarse sobre todo no todo el mundo tiene la capacidad de salir de sus problemas sin ningún tipo de ayuda nos mandaban hacer ejercicios de respiración de cómo vivir más tranquilo tener una vida saludable te da dando herramientas para que vas incorporando poquito a poquito vas incorporando cosas que al final esto que es imposible lo vas a ir venciendo a mí no me dejan de sorprender los mayores son los que más problemas clínicos tienen y sin embargo no pierden esa capacidad de lucha y de seguir adelante este tipo de perspectivas son fundamentales y según mi punto de vista la clave del éxito de que las personas no enfermen que es de lo que se trata pequeños actos cosas muy sencillas pero que como se repiten muchas veces a lo largo de nuestra vida si las hacemos muchas veces bien vamos a mantener una vida saludable primero te dan unas charlas después haces tú unas actividades de vez en cuando hacemos una pequeña merienda las dos horas para mí son como cinco minutos he dado unos consejos que comiéramos poco sal otros de beber agua que no bebían ninguna movete la alegría que da salud también yo veía que la gente entraba un poco mustia y salía con más alegría tiene una fortaleza los talleres que es que son en grupos no son individuales y las relaciones sociales es una parte muy importante en nuestro bienestar psicológico también de lo que se trata no es de que yo como sanitaria te diga lo que tú tienes que hacer tú lo vas a hacer o no y si yo me voy tú te quedas solo no se trata de que la comunidad descubra cuál es su potencial sobre todo su potencial en salud y entre ellos lo promuevan y yo voy a hacer un lazo que simboliza la unión del grupo ya podemos hablar de los primeros resultados y son unos resultados extraordinariamente positivos a nivel de mejora del bienestar de las personas calidad de vida satisfacción personal y también en recursos en eficiencia de los recursos bien pues pues como habrán podido escuchar cada participante del mismo taller adquiere una enseñanza saca algo en positivo y todo es algo diferente porque los contextos son diferentes los puntos de partida son diferentes las necesidades son diferentes pero el proceso es el mismo son procesos que ayudan a personas a seguir adelante a aumentar su capacidad y su bienestar ¿no? la fuerza del grupo es increíble se ha destacado en el vídeo yo creo que es un elemento que por mucho que nos empeñemos en las consultas de forma individual nunca podremos alcanzar el efecto que tiene un grupo y que tiene un grupo entre iguales y bueno sin más yo quiero dar públicamente las gracias a todas las personas que han colaborado para hacer este vídeo y otros vídeos que tenemos y por supuestísimo a todas las personas que han trabajado en Eficronic por hacer esto posible y sin más pues ya me quedo para bueno porque todavía no sobran para las dudas y muchas gracias gracias muchísimas gracias Marta bueno te doy todas las felicitaciones que ha habido en el chat han sido muchísimas yo personalmente gracias por traernos no solo este magnífico proyecto sino un vídeo un vídeo donde realmente en los testimonios es donde se ve el aprendizaje de las personas en estos procesos de alfabetización en salud y creo que es muy importante escucharles a los verdaderos protagonistas y te lo agradezco de verdad yo había traído una pequeña presentación sobre los resultados del proyecto Escuela de Pacientes pero no me voy a detener porque efectivamente creo que hay poco tiempo para las preguntas y creo que ha habido muchas y muy interesantes pero sí que es cierto que ha habido o a ver si me deja ha habido una pregunta hay una pregunta bueno los resultados del proyecto Escuela de Pacientes que me imagino que muchos y muchas de vosotros conoceréis sino es es el proyecto que trabaja la formación entre iguales o que apoya la formación entre iguales en materia de salud en Andalucía la directora de este proyecto María Ángeles Prieto ha elaborado una tesis sobre la evaluación de este proyecto también basado en un estudio casi experimental prepost y muchos de los resultados coinciden en los que han presentado los que han presentado las compañeras antes por eso no me quiero detener mucho en ello porque básicamente como digo coincide mucho pues mejora el estado de ánimo y la capacidad de apuntamiento por ejemplo en el estudio que elaboramos en la escuela de pacientes y que se ha reflejado en la tesis no mejora la salud autopercibida que se sigue percibiendo de cicitaria por lo que hay un margen ahí de mejora mejora de forma significativa el cansancio pero no así el dolor por ejemplo las mujeres con fibromialgia casi lo manifiestan si mejoran las relaciones sociales y familiares que es un resultado que han destacado tanto Marta como Paloma también y tras la formación pues destaco aquí algunos de los de los resultados pues aumenta la práctica de actividad física y la alimentación también es más saludable mejoran esos conocimientos para el autocontrol por ejemplo en el caso de las personas con diabetes y insuficiencia cardíaca mejora la confianza en los profesionales y en el sistema sanitario creando esa colaboración que hemos dicho en principio que era necesaria disminuye la utilización de los servicios sanitarios se reducen las visitas atención por área y urgencias se reducen las hospitalizaciones y disminuyen las bajas laborales esto lo he querido pasar muy rápido me hubiera detenido un poquito más hubiera tenido un poco de tiempo pero no he querido cortar el vídeo de Marta que me ha parecido excepcional pero sí quería contestar a una pregunta que nos han hecho en el chat y es ¿qué ha pasado con estos programas durante el confinamiento? y aprovecho para responder a esta pregunta con una breve reseña de un artículo que vamos a publicar en Gaceta Sanitaria Escuela de Pacientes de Andalucía y los programas de pacientes experto a nivel la red de escuelas no paró durante el confinamiento no ha parado durante todo este tiempo ni en el confinamiento ni en la desescalada seguimos trabajando seguimos haciendo talleres como comentaba Paloma en formato virtual seguimos planteando otros formatos de información formación pues no sé hicimos el congreso de Escuela de Pacientes anual virtual que fue todo un éxito pero además nos detuvimos a hacer grupos una pequeña investigación cualitativa de qué es lo que las repercusiones para conocer las repercusiones del confinamiento por COVID-19 en pacientes crónicos en concreto en Andalucía hicimos tres grupos con 34 pacientes una muestra muy pequeña porque lo hicimos en los meses de marzo y abril que era cuando estaba más en auge y estábamos más impactados y estábamos confinados en casa y el objetivo de este estudio fue conocer las repercusiones del confinamiento como digo por la pandemia en los autocuidados de las personas con enfermedades crónicas en su salud percibida e identificar factores para el manejo y la gestión de su enfermedad en situaciones de emergencia como la que estábamos viviendo y os traigo un breve resumen de los resultados que como digo en breve se publicará en Gaceta Sanitaria y lo podréis tener disponible en la revista ¿qué encontramos de resultados? Bueno pues que las personas con enfermedades crónicas prefirieron que sí percibieron repercusiones de este confinamiento en relación con su vivencia emocional los recursos de afrontamiento la información que recibían dificultades para el autocuidado y el contacto o el acceso a los servicios sanitarios y además sugirieron muchos aprendizajes para el futuro lo más rico de esos grupos virtuales que hicimos a través de la plataforma Zoom fue todos también los aprendizajes para el futuro que ellos y ellas nos señalan y nos señalaban algunas propuestas de mejora para minimizar el impacto de futuros confinamientos en el autocuidado y en la salud de las personas que viven con una enfermedad crónica y en este sentido nos decían que necesitan más y mejor información en estos procesos la formación de pacientes es clave valoraron mucho toda la formación todos los grupos y toda la información que dimos desde la escuela de pacientes destacaron muy importante la colaboración directa de las asociaciones de pacientes con la administración perdón hay alguien con el oído perdón esta gente han mandado también ya el compromiso no sé quién es José hay alguien con el micrófono no sé si ahora más y mejor perdón como seguía más y mejor información formación de pacientes la valoraron positivamente que las asociaciones de pacientes colaboraran con los gestores porque muchas veces muchos pacientes con enfermedad crónica han obtenido respuestas de estas asociaciones porque no estaba accesible su médico de familia o no podían acudir al centro sanitario las asociaciones de pacientes han sido un agente clave y también destacaban la necesidad de una mejora en estas situaciones de crisis o de emergencia de la accesibilidad telemática a los servicios sanitarios y a sus profesionales como conclusiones bueno pues ya lo he comentado prácticamente que durante el confinamiento estas personas experimentaron dificultades más allá de lo que era el riesgo del contagio interferencias en el cuidado para el autocuidado y en la atención sanitaria recibida y bueno y como decía pues destacaban que es necesaria mayor información y más formación a los pacientes crónicos y mejoras en la accesibilidad a los servicios sanitarios en situaciones de crisis sanitaria no lo he comentado pero participaron pacientes en concreto de artritis diabetes enfermedad cardiovascular enfermedad inflamatoria intestinal cáncer de mama y fibromialas después de la desescalada en el mes de septiembre hemos retomado algunos grupos y la idea es seguir ampliando ampliando la investigación para conocer qué ha pasado durante la desescalada y durante esta segunda ola y estamos en ello haciendo algunas entrevistas y algunos grupos en estos momentos bueno lo he dicho muy rápido pero no quería dejar de responder a la pregunta que ha aparecido en el chat porque precisamente preguntaba esto dejo de compartir pantalla y muy rápidamente voy a plantear un par de preguntas a Paloma y a Marta para que nos las contesten y ya pasamos a la siguiente mesa que ya estarán ya estarán esperando bueno para Paloma había una pregunta relacionada con los observadores que hay en los talleres planteaban si solo eran médicos de primaria o también había especialistas y una segunda pregunta Paloma así puedes contestar las dos decían que si analizabais en la evaluación los obstáculos y creencias el distrés emocional en la evaluación y su crecimiento como personas esas han sido las preguntas así que destaco del chat Paloma perfecto con relación a los observadores la idea es que sea un programa multidisciplinar con lo cual mayoritariamente somos enfermeras las que participamos pero hay médicos hay psicólogos hay trabajadores sociales y de ámbitos de atención primaria hospitalario y otros del sociosanitario de instituciones de rehabilitación quiero decir que a medida que va avanzando el programa también se va abriendo a otros perfiles profesionales y a otros ámbitos y por lo que comentaba la compañera de si habíamos analizado todas estas pues depende hay depende del programa hay programas más específicos que sí que medimos estos parámetros que comentaba y hay otros programas que no se mide tanto pero sí que es cierto que siempre en muchos de ellos lo que es el estrés la depresión cómo mejora la satisfacción eso sí que se mide y evidentemente siempre contando con las necesidades y las preferencias de las personas eso también Perfecto muchísimas gracias Paloma y a ti Marta había una pregunta relacionada con el médico de primaria decían que era un pie muy importante en el proyecto en el proyecto Fitronic que lo valoraras que cuál era el papel del médico de primaria ahí La verdad tengo que decir que en el proyecto Fitronic el pilar no ha sido precisamente la atención primaria el pilar han sido todas las alianzas que se han establecido en el mundo social no han colaborado por nosotros servicios sociales trabajadoras sociales ONG Cruz Roja ha colaborado por nosotros en la red de farmacias que tenemos es decir por algún motivo por algún motivo que tendremos que trabajar yo me uno también a las preguntas y a las incertidumbres del inicio de esta jornada por algún motivo los profesionales sanitarios a veces son los que menos creen en este tipo de iniciativas y los que menos las prescriben y las recomiendan es decir con esto no quiero decir que pero realmente no no han sido un pilar en el proyecto Fitronic también es verdad que no lo han sido por el carácter de vulnerabilidad y el carácter tan social es decir a nosotros nos ha costado más de un año poder entrar a la penitenciaría de Asturias a dar talleres porque hay que establecer alianzas hay que dar pasos hay que también nos ha costado por medio de las mediadoras llegar a la comunidad gitana es decir porque tienen otros intermediarios en el acceso y realmente hoy por hoy no es el sistema sanitario el que accede a los colectivos más vulnerables no sé si he explicado la sí pero como bien decías las preguntas del principio lo que nos planteaban en la conferencia un poco inaugural Eulalia Hernández que era la importancia de la colaboración y también lo ha destacado Paloma y lo has destacado tú entonces muy importante salud lo social esa unión para poder implementar estos proyectos pues muchísimas gracias Paloma y Marta gracias a todos y a todas yo os volveré a ver esta tarde en uno de los talleres simultáneos y muchísimas gracias seguimos con la siguiente mesa José gracias muchas gracias ¿Qué?